Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura legislación laboral y societaria. Es complementaria en la carrera economía y es troncal en la carrera contabilidad y auditoría, con una valoración de cinco créditos para ambas titulaciones. Su objetivo es aportar al perfil profesional de los administradores, gestores y emprendedores, desarrollando la capacidad para interpretar y aplicar de manera justa las normas de la legislación laboral y de la seguridad social vigentes en nuestro país, para resolver situaciones propias de la relación laboral dentro de las organizaciones empresariales. Aborda el mundo laboral desde el enfoque de las autoridades gubernamentales hasta los criterios de empleadores y trabajadores, de investigadores y profesionales especialistas en la materia. Más aún, cuando atravesamos procesos de cambios profundos y acelerados que han desembocado en reformas al cuerpo legal laboral. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se realizan cada día. Ánimo y adelante.